Esta semana han comenzado las tareas de desbroce sobre los alcorques existentes entre los árboles plantados y el acerado de Córdoba capital. Y es que en las últimas semanas, debido a la lluvia caída y la llegada de la primavera, el aumento de las temperaturas provoca un crecimiento espontáneo y rápido de la hierba. Hasta 2017, en palabras del presidente de la empresa municipal Sadeco, se utilizaba para su eliminación un material cancerígeno que acabó prohibiéndose. Para desarrollarla, desde la empresa pública, se ha reordenado el plan Plico, que consiste en la limpieza integral y cíclica de la ciudad de modo que se concentre en equipos para desbroce y realizar las tareas de forma manual, algo que considera exitoso. Es un éxito, considero que es un éxito, porque el hecho de hacerlo con el herbicida, como se decía antes, era mucho más sencillo y más barato, pero con el problema que conlleva para el rico, para la salud, para las personas y para los animales. En la capital existen aproximadamente 50.000 alcorques, y las tareas se han iniciado por el Campo de la Verdad hasta Villarrubia y hacia el centro de la ciudad de forma concéntrica.